Mis amigas, mis amigos, la industria a través de la publicidad nos presenta muchos productos que supuestamente son más saludables que otros, como los refrescos de dieta o los aceites vegetales, y muchos se han ido con la idea de que verdaderamente lo son. Lamentablemente, la realidad es otra. Es por eso que, para que conozcas más, Top 6 presenta... Productos que presumen ser saludables, pero te pueden dañar. 6. Jugos envasados. Un error que muchos cometen es ingerir jugos envasados en lugar de agua para saciar la sed. Algunos piensan que por tratarse de productos que supuestamente contienen algo natural, son más saludables. Pero esto es un tremendo error, ya que al prepararlos, se agregan grandes cantidades de azúcar y los cuelan, por lo que no se consume la pulpa, que es el ingrediente que posee la fibra y los nutrientes que necesitamos. Los términos tales como multigrano y trigo parecen saludables en las etiquetas del paquete, pero pueden realmente no estar hechos con cereales integrales saludables para nuestro organismo. Muchos tipos de pan con la etiqueta multigrano y trigo generalmente son hechos con granos refinados. Los granos enteros, por definición, son los alimentos que contienen todas las partes esenciales de la semilla del grano, lo que incluye el salvado, germen y el endospermo. Sin tratamiento, estos componentes permanecen intactos y nos proporcionan proteínas, fibras, vitaminas y minerales esenciales. Por eso, cuando compres productos de este tipo, lee cuidadosamente las etiquetas de nutrición. Si el primer elemento de la lista de ingredientes es harina refinada, que por lo general dice blanqueada o sin blanquear, enriquecida con harina de trigo, no estás obteniendo pan 100% integral. 4. Bebidas energéticas Otro de los errores más comunes es consumir bebidas energéticas cuando no son necesarias. La mayoría de las bebidas deportivas contienen electrolitos importantes como el potasio y el sodio, pero estos solo son necesarios para aquellos que hacen entrenamientos intensos o de resistencia, que generen mucha deshidratación. No necesitas una bebida deportiva para impulsar una actividad ligera. Los nutricionistas y expertos están de acuerdo en que las bebidas deportivas son solo benéficas durante ejercicio de alta intensidad superior a una hora. Muchas bebidas deportivas contienen 125 calorías y casi 15 gramos de azúcar o más por cada botella de 600 mililitros. Ahórrate las calorías adicionales y opta por agua o una bebida sin calorías para mantenerte hidratado. 3. Salsa de soya Este tipo de condimento originalmente se produce al fermentar las semillas de la soya con unos hongos llamados asperjillos orizai y es el acompañamiento ideal para el arroz o platillos orientales como el sushi. El problema radica en que la salsa de soya que encontramos en las tiendas de autoservicio deriva de un proceso químico al cual se le integran diversos químicos que según estudios aumentan los riesgos de padecer cáncer y causar defectos genéticos además de contener altos índices de sal. 2. Refrescos like Existe la idea de que las bebidas de dieta contienen menos calorías y ayudan a mantener la figura ideal. Sin embargo, hay investigaciones que demuestran que el consumo de refrescos like daña la salud. Beber habitualmente refrescos de dieta, incluso uno por día, se puede asociar con mayor probabilidad de desarrollar enfermedades del corazón, derrame cerebral, diabetes, síndrome metabólico e hipertensión arterial. Además, contribuyen al aumento de peso, afirma Susan E. Swithers en un estudio realizado para la Universidad de Purdue en Indiana, Estados Unidos. 1. Aceites vegetales En los últimos años se ha alertado a la población de que los aceites que se comercializan como vegetales no son tan buenos como se cree. De hecho, pueden llegar a ser perjudiciales para nuestra salud. Y es que vegetal no siempre es sinónimo de saludable. Algunos aceites pueden aumentar las posibilidades de que padezcamos enfermedades como la artritis, la depresión o el cáncer de piel, entre otras. Muchas personas han llegado a suplir los productos naturales por los que te acabo de mencionar. Cuéntanos qué piensas al respecto. Esperamos tus comentarios. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y compártelo. Síguenos en Facebook, en nuestra fanpage Top 6 y en la fanpage Historias Reales. Mil gracias por haberte suscrito a Top 6 y compartirnos en tus redes sociales. Te recomendamos los siguientes videos. El pecado de nacer mujer en la India y... ¡Carámbara! Los trabajos más absurdos del mundo. Enviamos cariñosos saludos a... Y recuerda, yo soy MAP, Marco Antonio Velásquez, y esto es Top 6. Hasta la próxima.